Te dejo y me pregunto que será de nuestro amor Si al ver llegar la madrugada, tú no estás aquí a mi lado Las noches son tan largas y los días son eternos ¿De qué me vale tener todo? ¿De qué me vale si te pierdo? Solo Dios sabrá si este amor será por siempre Solo Dios sabrá si derrota la distancia Solo Dios sabrá si este amor será eterno Solo Dios sabrá si este amor será por siempre Solo Dios sabrá si derrota la distancia Solo Dios sabrá si este amor será eterno Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá ¡Si! El tiempo pasa y pasa y cada día te quiero más Quiero vivir pero en tus brazos sentir el fuego de tu piel Amarte es más que una costumbre, es mi realidad Tu amor me sana las heridas, sin ti es difícil respirar Solo Dios sabrá si este amor será por siempre Solo Dios sabrá si derrota la distancia Solo Dios sabrá si este amor será eterno Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá si este amor será por siempre Solo Dios sabrá si derrota la distancia Solo Dios sabrá si este amor será eterno Solo Dios sabrá Jo, 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 jo Jo, jo ahora Jo, 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 jo Va, ja, jo, jo, jo Ja, 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 ja